¿Qué es la madre mexicana? Todo el video es una escena climática, digna de una película de acción, la señora, muy enojada sale de su domicilio, desenfunda de su pie una fatal chancla, prepara su tiro, apunta y logra atinar a su escurridiza hija. La proeza de esta madre mexicana fue reconocida entre usuarios de Twitter que no dudaron en disparar sus mejores memes. No es la primera vez que el poder de la chancla se hace viral. El año pasado hubo casos donde madres disuadieron de forma épica a los ánimos de estos hijos rebeldes y a chanclazos. Descubre a su hija bailando twerking. Dos adolescentes presumían sus provocativos pasos, aunque la emoción de este baile les duró poco, ya que en el momento preciso del twerking, su madre entró a la habitación y, sin pensarlo aplicó el clásico chanclazo a cada una de las jóvenes ladronas salta a camión y su mamá lo baja. A chanclaz cuando un sujeto de 35 años subió a atracar a los pasajeros, no se percató de que su madre se encontraba al final del camión, mirándolo furiosa. Sin dudarlo, la mujer se quitó uno de sus zapatos y golpeó la cabeza de su hijo ante la mirada atónita de los pasajeros. Un usuario del transporte logró captar esta imagen del regaño de la mamá a su hijo. Video. Video.